Amigos, ¿pero cómo están? Aquí un nuevo video de Cats Mario de nuevo La segunda parte Pues vamos a cruzar a este maldito gatito A ver si podemos Ok, no puedo aquí Vamos a ver hasta dónde llegamos ¡No te caes! Sí, lo logré Lo he logrado ¿Cómo así? ¿Ok? ¡No! ¿Qué? ¿Con qué voy en la mitad? ¡No! ¿De nuevo? ¿De nuevo me he caído? No, no sirve a esto Ok, cuidado Sí, el cruzado ¿Qué? Me tengo que matar Me he perdido mi vida Y me he matado Ok, vamos a agarrar la moneda Una moneda No, una moneda Aquí hay trampa Hay trampa ¿Qué? ¡Maldita cosa! Era una nube por cierto A mi es una cosa Porque no me gusta Las nubes No, he volido a caer Vamos a intentarlo de nuevo Yo sé que esto puede Yo sé que yo puedo Maldita cosa Me muero Me han dado más vida Maldita cosa Es una cara desfigurada Por cierto Qué miedo Ay, ay, caigo Que caigo, que caigo De nuevo caí Qué Yo me, que he trabado Cómo no puedo caer Qué miedo Cómo hubiera salido Que eso estaba ahí Ay, qué miedo No, ya no me acordaba de esto Chicos Ya no me acordaba de esas cosas Que estaban ahí de veras Que me he muerto Me he vuelto a morir Ay, me salvé Gracias por Por ese cuadro Ok Ok Saltemos aquí Aquí, aquí, acá Uy, muero Muero, muero Tío, muero ¿Qué? De nuevo Chicos Me he vuelto a morir Que muero Que muero Que muero Que muero Que muero Yo, cómo voy a saber Que eso estaba ahí Aquí subimos Y aquí lo vamos a bajar Y aquí Espacio No me acordaba De esa maldita nube diabólica Que me apareció ahí Maldita No Maldita Aparecen como caritas sonrientes Miren Malditas caritas No No, no, muero Muero ¿Qué? Sí 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 Esa 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 Es buena Ay, qué locura Vamos a cruzar Este nivel Amigos No, no, no caigas Ay Me he salvado No 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 puedo No, no voy a tocar Este nube diabólica Que lo he cruzado Que onda con esto Que no ha bolido Cruzar Música Que bailes la cumbia raro. No caigo, miren. Voy a bajarle tantito, chicos. ¿Verdad que esto ha sido un misterio? ¿Por qué el gato no cae aquí? ¿Por qué no cae? De hecho, si me ha dado como miedita ese gato, si me acerco, obvio que se va a caer, ¿no? Podemos ver. Ya se cayó, se murió. Pues el video acaba el día de hoy. Ya sé que no quieren que corte y nada, pero tengo que cortar porque este video ha sido, creo que corto, no sé, para ustedes. Pero, vamos a cruzarle una vez. A ver si podemos volverla a cruzar. No, no. Pues ni modo, amigos. Esta nube me ha estorbado. Un intento más. Y si no puedo, corto. Y si, si puedo, te sigo. No. No. Perdonen, chicos. Tengo que cortar. Y además me iba a despedir de todos modos. ¿Qué? Estoy en la mera. Yiren, ese es un gran misterio. La verdad. Un gran misterio para Kat Mario. Si me acerco más, ya morí. Bueno, amigos, pues creo que aquí acaba este video. Pequeño video. Espero que les haya gustado, la verdad. No olviden suscribirse si eres nuevo del canal para tener más visitas y más videos que subir, amigos. Muchas gracias.